Para promocionar su candidatura a organizar los Juegos Olímpicos de 2024, la capital francesa instaló una pista de atletismo flotante en el río Sena y decenas de canchas de otros deportes olímpicos en sus orillas. La vistosa pista de más de 250 metros y ubicada a la altura del célebre puente de Alejandro III, fue inaugurada con una carrera entre un grupo de campeones del mundo y olímpicos franceses de diversas disciplinas. El objetivo del evento, que durará dos días, es demostrar que la capital francesa está lista para organizar el evento deportivo y que tiene un fuerte apoyo popular en Francia a su candidatura. Un espacio de 250 mil metros cuadrados, concentrado principalmente en la orilla izquierda del río, sobre todo en torno al Museo de los Inválidos, acoge las instalaciones que cuentan con cancha de fútbol, de voleibol, tenis, esgrima y salto con pértiga, entre 33 disciplinas olímpicas y paraolímpicas. París compite con la ciudad estadounidense de Los Ángeles por la organización de los Juegos Olímpicos de 2024. La decisión del Comité Olímpico Internacional sobre cuál de las dos ciudades organizará los Juegos será anunciada en Lima, Perú el próximo 11 de septiembre. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.